En cuanto a dengue, en la provincia del Chaco, 981 casos positivos. En cuanto al coronavirus, siempre hablando de la provincia del Chaco, 199 casos positivos, 873 casos han dado negativo luego de lo que fueron las muestras, tanto en el Instituto Malbrán de Buenos Aires como aquí en el Hospital Perrando. 48 altas y 9 personas fallecidas. En cuanto a la provincia de Corrientes, en el dengue, la situación epidemiológica del dengue, 778 personas confirmadas con patología de dengue, mientras que en el coronavirus, 31 positivos y 5 altas o personas recuperadas en la provincia de Corrientes. Existe el parte epidemiológico de ambas provincias actualizada hasta la fecha.